La Universidad Estatal a Distancia, en nuestro 35 aniversario, les da la más cordial bienvenida a este espectáculo Tierra Jaguar, en el cual se unen más de 12 centros universitarios provenientes de Nicoya, Punta Arenas, San Carlos, San José, Desamparados, Nicoya, Turrialba y Pérez Celedón. Parte de esta identidad que nos une como unedianos es mostrar ese amor por lo nuestro, ese aprecio por lo que es la cultura e identidad costarricense. Les invitamos a que disfruten de Tierra Jaguar. Tierra Jaguar Tierra Jaguar ¡Gracias! 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 El Jaguar la disfrutaba, la admiraba, Llega belleza la protegía, la cuidaba, porque era suya, era de cada uno. ¡Gracias! La creación era perfecta, hasta los hijos de Jaguar era perfección. Cuidaban también y consentían al Pachamama, y lo hacían en todo un momento, lo hacían con amor, con tanta dedicación, que la Pachamama agradecida los llenaba de regalos, les daba flores de diversos colores, aromas y comandos, y los llenaba de frutos, jugosos, exquisitos, como solo ella los podía preparar, como solo una madre. La creación era perfecta, hasta los hijos de Jaguar, y lo hacían en todo un momento, lo hacían en todo un momento, lo hacían en todo un momento, lo hacían en todo un momento. ¡Gracias! 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 Es tiempo de cosecha, de dar gracias a Dios, juntemos nuestras manos, cantemos al Creador. Llenemos los canastros de cantos y alegrías, síganos de a los días de la recolección Sembramos nuestros sueños con lágrima y sudor, sembramos día a día y chingada de amor La tierra generosa de muerte y bendición, la tierra generosa provoca esta canción La tierra generosa de muerte y bendición, la tierra generosa provoca esta canción Los campos se muestran llenos de frutos La gente cosecha y celebra muy juntos Poco a poco llega y su tren aleja La tierra generosa de muerte y bendición, la tierra generosa provoca esta canción Es tiempo de cosecha de la gracia de Dios Demos nuestras manos, cantemos al Creador Le demos los canastros de cantos y alegrías, de ganas de a los días de la recolección Celebra con nosotros la palabra y el espele, el sol, el hielo, el viento, el aire o los huelles La tierra generosa de muerte y bendición, la tierra generosa provoca esta canción Es tiempo de cosecha de la gracia de Dios La tierra generosa de muerte y bendición, la tierra generosa provoca esta canción Ya termina la jornada y el sol, despide la celebración La tierra generosa provoca esta canción La tierra generosa provoca esta canción La tierra generosa provoca esta canción Y mira la tierra generosa dev част leveraging a la gracia de Dios De dónde viene el viento, el sol y el agua Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Levántate y mírate en las manos, para crecer estrecha de tu herida. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que pueda ser mañana. Juntos iremos, unidos en la miseria, la luz de la ilusión, de igualdad. Juntos iremos, unidos en la miseria, la luz de la ilusión, de igualdad. Juntos iremos, unidos en la miseria, la luz de la ilusión, de igualdad. Juntos iremos, unidos en la sangre. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Lanzando dos, garrando el bala que imbió, garra servinte, garra que gruñe, garra sin cuña dolor. Música Las copas de los árboles impotentes ven de lejos su misterio al caminar. La negra y gura resplandece su piel al brillar.